Somos la voz de Dios, Radio Natividad, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Con mucha alegría, nos reunimos hoy en esta Casa de Dios para celebrar la Santa Misa en el último domingo de este año litúrgico, con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Esta fiesta antes se celebraba el último domingo de octubre. Desde el año 1925, en que la instituyó el Papa Pío XI. Pero en la Reforma de Pablo VI, en 1969, se trasladó al último domingo del año cristiano, el domingo 34 del tiempo ordinario. La celebración de hoy, sobre todos los textos de lecturas, oraciones y cantos, nos ayudan a todos a entrar en el misterio de esta fiesta y ver nuestra historia como un proceso del reino que todavía no se manifiesta, pero se está gestando y madurando hasta el fin de los tiempos. Con nuestra mirada puesta en el fin de los tiempos, celebremos con mucha fe y esperanza esta misa de hoy. De pie, cantando, recibimos al presbítero Joel Javier Escalante, quien preside la Santa Eucaristía. Aleluya, 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 el Señor es nuestro rey. Cantar al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravilla Su diestra y al lado la victoria, su santo brazo Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro Rey Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro Rey Celebremos Cristo Rey, el único Rey, emperador supremo de la humanidad, de este planeta El Rey de Reyes, el Rey de la Gloria Y tenemos que reconocerlo como tal No podemos los cristianos doblar la rodilla ni inclinar la cabeza delante de nadie Solo de Cristo Rey, Señor de la historia Por eso hoy le pedimos al Señor que reine en la humanidad Que no permita este nuevo orden mundial que busca el desprecio a los pobres, acabar con los enfermos Aplicar la eutanasia, que busca que reine el aborto y todo esto contra la familia Que siga reinando el amor de Cristo Rey En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes Queridos hermanos, le pedimos perdón a ese Rey que es Rey de Misericordia A ese Rey que entiende que hemos pecado por engaño Porque hemos abierto el corazón a Satanás Y que muchos han pecado porque no lo conocían Por eso pedimos perdón Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Ten piedad, glorifiquemos a la Trinidad en Cristo Rey. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y glorificamos, te damos gracia por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Hijo del Padre, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu y como y amado Rey del universo. Dios todopoderoso, haz que toda criatura libertada de la esclavitud sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viví reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar con atención la palabra de Dios. Las lecturas de hoy ponen ante nuestra mirada la figura de un rey pastor que se desvive por su rebaño. En Ezequiel, Dios es el pastor de su pueblo, al que cuida, alimenta y protege. En el Evangelio, Jesús es el rey y juez, que como el pastor que separa las ovejas de los cabritos en su venida al final de los tiempos, juzgará a todos según el amor que cada uno ha mostrado con los más pequeños. El destino de los benditos del Padre es la vida eterna, inaugurada por Cristo. Con su resurrección, escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a las ovejas perdidas y haré volver a la descarriada, curaré a la herida, rebusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré, yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. 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 El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación. Cuando, después de haber aniquilado a todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre. Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. 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 Aleluya, Jesucristo vive y es real. Aleluya, aleluya, le alabemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones y él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me visitaron, me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestaron entonces, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver, el Rey les dirá. Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos, y él les replicará. Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo, entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Saludamos con cariño a toda la feligresía de la parroquia vecina a esta capilla de María de Jerusalén, la parroquia Cristo Rey de las Lomas y a su padre, el padre Labriano Ballesteros, a toda esa comunidad parroquial que abarca todas estas zonas del barrio El Lago, de la Machirí y estas urbanizaciones cercanas a esta zona de las Lomas hasta la Villa Olímpica. Llega esta parroquia y la comunidad de las Mercedes. Vamos a enviarles un aplauso a esta feligresía que hoy está de fiesta patronal. Saludamos también con cariño a las cumpleañeras. Hoy está cumpliendo 15 años Mariana Camargo, que está en misa. También están cumpliendo años la doctora Goretti y la doctora Erika. Vamos a darles un aplauso porque están en misa. Que Dios las bendiga. Celebramos el final del año litúrgico. La Iglesia Católica recorre durante tres años toda la Sagrada Escritura. A eso se le llama ciclos. El ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Toda una temática de la Palabra de Dios. Por eso es muy falso cuando los hermanos separados dicen que en la Iglesia Católica no se lee la Palabra de Dios. En la Iglesia Católica, por supuesto, no se lee. Se proclama la Palabra de Dios. La proclamación, ese chemá, se hace todos los días en la misa y se hace el domingo. La misa del domingo marca la referencia de las lecturas del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes y del sábado. Que van en sintonía con las lecturas del domingo. Es un plan de vida. Es un plan de santificación. Si nosotros le hacemos seguimiento a las lecturas de cada domingo y a las lecturas de entre semana, no nos quedaría difícil ser santos. No nos quedaría difícil ser auténticos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Por qué es pecado mortal faltar a misa el domingo? Primero porque uno deja de disfrutar la grandeza de Dios en lo que se nos da. Y luego porque también se rompe ese ciclo de la Palabra de Dios que un domingo queda enlazado con el otro para que nosotros vayamos llegando al final. ¿Y cuál es el final? El cielo. Por eso hoy la Palabra de Dios nos muestra el final. Por eso las lecturas previas a este domingo y las lecturas que hay hasta el próximo sábado son totalmente escatológicas. Lecturas que nos anuncian el final de los tiempos. Un final de los tiempos que no es tanto cosmológico. La cosmología que usa estas lecturas con todos estos términos que parecieran el Armagedón nos llevan es a la escatalogía, es decir, a ese plan de salvación que nos presenta Dios. Nosotros los católicos no somos fatalistas como algunas sectas evangélicas que le meten en la cabeza a la gente que el fin del mundo va a ser catastrófico para que tengan miedo y crear en la gente una sugestión mental. No, nosotros tenemos que esperar el fin de los tiempos. A lo mejor estaremos sepultados, pero también vamos a ser protagonistas del fin de los tiempos. Por eso hay que pedir una muerte santa y por eso hay que pedir al Señor que nos resucite en los últimos tiempos. Y decía en estos días una lectura, de dos uno será dejado y el otro será llevado, porque es ir a la eternidad a gozar de la plenitud de la vida. En nosotros ya comenzó la vida eterna y si ya comenzó la vida eterna en nosotros, con el bautismo en nosotros comenzó el reino de Dios. Con Cristo el reino de Dios está entre nosotros, pero nosotros deberíamos vivir como ciudadanos del reino de Dios, pero resulta que es lo que menos hacemos. Ustedes se imaginan si Cristo no hubiera venido al mundo. Ya nos habíamos comido unos con otros, porque lo que existía entre el pueblo fariseo, entre el pueblo saduceo, era odio, rabia, competencia, destrucción, saquear al otro, quitarle al otro las propiedades, dañar al otro, violar mujeres. Violar mujeres, eso era, llegaban los soldados romanos a una aldea a cobrar los impuestos, si tenía que pagar uno, ellos decían que tiene que pagar tres, como la gente pobre no tenía los otros dos, tenían preparado, o era uno para pagar, se llevaban a las hijas y las violaban, y las tiraban por una peña y morían. Era un desastre el mundo antes de Cristo. Pero ahora, después de Cristo, también nos vemos amenazados con cosas que no son de Dios y que muchas veces quienes las hacen, dicen que son católicos, quienes las hacen dicen que son cristianos. Por ejemplo, los que practican el aborto, no me refiero a la muchacha que va a abortar, al médico que se está ganando la platica para provocar ese aborto. Él cobra y dice que es cristiano y dice que cree en Dios. Y lo más vergonzoso es que esa muchacha entra al consultorio y en ese consultorio tienen un Cristo, tienen una Virgen María, tienen un San Miguel Arcángel y están cometiendo algo que es terrible, que es contra Dios, que no es del reino de Dios. Entonces, el reino de Cristo es para transformar al mundo. Por eso Él dice, yo no he venido a traer la paz, sino he venido a encender el mundo, a encenderlo con el fuego del Espíritu Santo, para destruir esa maldad que hay en los hombres. Si Cristo no hubiera venido al mundo, muchos de nosotros ni existiéramos, ni existieran nuestras madres, ni nuestros abuelos, no habría nada. En medio de todo lo que vivimos, el hecho de que haya comunidades cristianas, le da una garantía al mundo de que ese reino de Dios es la civilización del amor. Hacia allá tenemos que ir, hacia la civilización del amor. Fíjense ustedes, el Papa podrá ser criticado por las otras religiones, que en el Papa, en el Vaticano hay muchos tesoros, que esto y que allá, eso son bobadas, eso son estupideces, eso son sugestiones donde usan el resentimiento social para meter a la gente en esas religiones. El Papa tiene que existir, la figura del Papa tiene que existir. Oye Francisco, mañana será otro. Pero el Papa es la garantía de la paz en el mundo. Nosotros hablamos de Cristo como piedra angular, el Papa es la piedra que le da equilibrio al mundo cuando está a punto de derrumbarse. Ese es el reino de Dios, darle al mundo la garantía de la vida, darle al mundo la garantía de la verdad, darle al mundo la garantía de la justicia, darle al mundo la garantía de la verdad, del amor y de la paz, sobre todo de la paz. Por eso el que está en los pies del Papa tiene que buscar la paz, la unión, el diálogo. Muchos Papas han sido criticados y juzgados a lo largo de la historia porque aplicaron en algún momento un procedimiento en una situación difícil, por lo menos Pío XII. Ninguno de nosotros se atreve a ponerse en los zapatos del Papa Pío XII en medio de la guerra nazi, terrible, salvar judíos, hacer que muchos judíos recibieran la partida de bautismo sin ser bautizados para salvarles la vida. El Papa fue juzgado, criticado, pero hay situaciones, en este momento, hay situaciones que el Papa Francisco tiene que vivir que muchos no entendemos. Por ejemplo, ¿por qué el Papa no habla contra Nicaragua de una vez y para siempre? No, eso no se puede porque entonces habría consecuencias mayores. Ellos van haciendo las cosas como las haría Cristo, no como las harían los hombres de este mundo. De ahí que muchas situaciones de un ciudadano del reino de Dios como el sacerdote, como el obispo, un hombre del mundo resuelve todo a la fuerza, un hombre del mundo resuelve todo a la violencia, un ciudadano del reino de Dios tiene que poner la otra mejilla. Esa es la ley de Cristo, tiene que poner la otra mejilla. Pero resulta que eso no está pasando, resulta que dentro de la iglesia, que tenemos que ser el reino de Dios visible a los hombres, nos echamos leña unos con otros. Si dicen un chismecito pequeño de un sacerdote, ya viene otro y lo hace más grande y lo hace más grande. Y a veces son los catequistas y a veces son los grupos de apostolados los que van extendiendo la bola de nieve para hacerle daño a la iglesia. Si un cristiano comete un error dentro de la iglesia, de una vez le caemos a palo. Y no pasa solo en la iglesia católica. Yo tengo entendido por ahí de una secta que todos los años publica un libro con los nombres de aquellos que son excluidos de la iglesia de ellos simplemente porque cometieron un error. Y ese libro recorre el mundo entero. Eso lo haría Jesucristo. No lo haría Jesucristo. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios no es discriminación. El reino de Dios no es rencor. El reino de Dios no es venganza. El reino de Dios no es odio. El reino de Dios no es violencia. El reino de Dios es el reino. Lo dice clarito el prefacio de la misa de hoy. Es el reino de la verdad y de la vida. Es el reino de la santidad y de la gracia. Es el reino de la justicia, del amor, de la paz. Es el reino del perdón. Es el reino de la misericordia. Por tanto, el reino de Dios ya está entre nosotros. Y nosotros somos los ciudadanos de ese reino. Y todo bautizado debe tomarse a conciencia ser ciudadano de ese reino. Como los mártires que no les importaba morir por el reino de Dios. Hoy a muchos les da vergüenza identificarse con el reino de Dios porque eso pareciera cosa de mujeres, porque eso parece cosa de viejitas camanduleras. No. Somos ciudadanos del reino de Dios. Pero para ser ciudadanos del reino de Dios tenemos que estar convencidos de que somos hijos de Dios, de que somos hermanos de Cristo y que el otro también es hijo de Dios. Y por lo tanto, yo tengo que respetarlo, yo tengo que amarlo. En vez de hundirlo en su pecado, tengo que levantarlo. En vez de juzgarlo, tengo que animarlo. En vez de hacer leña, tengo que podarlo para que empiece a dar fruto. Por eso existe la corrección fraterna. Entonces, el reino de Cristo es eso. Un reino diferente a este mundo. Él es rey y es juez. Pero la palabra juez en el reino de Dios no es como los jueces de este mundo. No es un juez inquisidor, es un juez de perdón. Y por eso ese reino del amor nos juzgará en el amor. Qué frase tan bonita. La primera vez que la escuché fue en el entierro de un sacerdote dominico que me dio clase, el padre Paulino González, hace más de 25 años. Y esa frase me quedó a mí, nos juzgará en el amor. Esa frase quizás me animó a mí a ser sacerdote en ese momento que tenía yo 16 años y estaba empezando el primer año de seminario mayor. Nos juzgará en el amor. ¿Y cuál es el juicio del amor distinto a este mundo? Mientras este mundo me señala, el juicio del amor es quien me abraza, él me perdona, él me vuelve a recibir como al hijo pródigo. Cosa que no hacen los hombres de este mundo. Los hombres de este mundo le quitan el habla a su enemigo, se vengan de su enemigo, le hacen un daño a su enemigo, rechazan a su enemigo. Esos son los que viven en el reino del mundo. Pero eso es muy difícil. Nos gusta que nos digan buen cristiano, nos gusta que nos den reconocimientos en la iglesia como buenos católicos, pero resulta que el cristianismo es exigente. El cristianismo nos pide poner la otra mejilla, el cristianismo nos pide entregar la capa completa, el cristianismo nos pide caminar todo lo que tengamos que caminar con el otro, el cristianismo nos pide perdonar hasta 70 veces 7, ese es el reino del amor, cosa que no entiende. A veces nosotros, los sacerdotes, nos escandalizamos de que en las parroquias donde existen los grandes rencores entre un grupo de apostolado con otro, una parroquia con otra parroquia compite. Para esta fiesta de Cristo Rey, lo comentaba yo hace algunos momentos con los que están adornando mi iglesia en este momento, yo decía, cuando yo era niño, la iglesia Coromoto iba en procesión hasta la iglesia El Ángel, la iglesia de la ermita iba en procesión hasta la catedral, las parroquias en los pueblos en Cristo Rey llevaban el santísimo de una iglesia a la otra en procesión, se unían las dos parroquias, hoy no, hoy los feligreses de la parroquia de Chin Chin repelan con las de la parroquia chunchún, no se quieren ver con los de la parroquia chunchún, entonces hay feligreses ahorita que hay tantos movimientos en la iglesia, los del movimiento de la parroquia tal no quieren a los del movimiento de la parroquia tal, porque ellos dicen que las de aquí son más bonitas que las de allá, entonces por bobadas, por bobadas, por el copete, por la franela, por el cura, por cualquier cosa ya rompen la comunión y la fraternidad, el reino de Dios es comunión, el reino de Dios es fraternidad, todos nosotros no podemos estar divididos, el diablo, la palabra diablo significa división, eso es lo que significa la palabra diablo y la palabra demonio significa el comienzo de un mal, eso es lo que significa la palabra demonio, pero muchas veces en las parroquias no parecemos el reino de Dios, parece muchas veces un consejo municipal donde los concejales se agarran a palo para defenderlo de su partido, parecemos diputados de un consejo legislativo, parecemos la asamblea nacional, oposición y oficialismo y hay muchos cristianos que ven el reino de Dios como si fuera el palacio de Miraflores, como si fuera la plata del ministerio tal, como si fuera la plata del señal, no, hoy estuvo en mi iglesia la japonesa que diseñó la iglesia de Monterrey y ella se quedó admirada de cómo en dos años habíamos avanzado tanto, el domingo pasado en la misa con el obispo en la parroquia de Monterrey se dio cuenta cuánto costó cada proyecto, todo lo que se hizo, cuánto dinero quedó, qué se hizo con los, y era tan bonito porque la gente estaba tan atenta, pero nosotros no somos la tesorería del gobierno, nosotros no nos manejamos como los políticos que buscan contratistas y buscan concesiones, no, el reino de Dios es otra cosa, el reino de Dios es una comunidad que deberíamos vivir, los primeros cristianos vivían lo que se llama la comunión de bienes, y qué es la comunión de bienes, que nadie se consideraba dueño de nada, todos vendían las cosas, se las entregaban a los apóstoles, los apóstoles se las entregaban a los diáconos, hubo un momento que no habían diáconos, todos lo administraban los doce apóstoles, y las mujeres como siempre, no lo digo yo, no es machismo, lo dice la palabra de Dios, las mujeres se pusieron a decir, ay, le están dando más privilegio a las mujeres de fulano que a nosotras, empezaron la competencia que siempre tienen las mujeres y siempre están observando, por eso muchas sociedades entre hermanos salen de enemigo porque la mujer de la una le mete, mire, está ganando más la otra, la otra tuvo para irme para un crucero, yo no tuve para irme para el crucero, usted tiene que ver si se pone las pilas porque su hermano lo está robando, así empiezan, siempre las evas terminan acabando con el árbol de la ciencia y del mal y del bien, bueno, estas mujeres empezaron a exigir y entonces dijeron los apóstoles, no nos podemos encargar de la predicación y de la administración y por eso nacieron los diáconos, los diáconos no es para sustituir a los sacerdotes, los diáconos tienen una tarea muy especial en la iglesia, muy particular, a veces cuando yo estaba en Maracaibo habían diáconos que sacaban la mano derecha para concelebrar en la misa, eso no puede hacerle un diácono porque eso es una cosa del presbítero, pero el diácono tiene una tarea especial en el reino de Dios, bueno, vienen y nacen los diáconos por eso, por la administración porque todo lo ponían en común, vaya a ver ahora quién pone algo en común, nadie, los catecúmenos de Puente Real hay un paso que ellos dan donde venden los bienes, yo soy testigo porque eso pasó, por ejemplo había un señor que tiene muchos hijitos porque en los catecúmenos no, bueno, es que en la iglesia católica nadie debería ponerse la té de cobre, nadie debería ligarse, nadie debería tomar anticonceptivo porque entre comillas la iglesia católica no acepta los preservativos y esas cosas, bueno, los catecúmenos y el Opus Dei no usan nada de eso, por eso tienen hijos y están abiertos a la vida, bueno, en Puente Real él tenía una camionetica vieja, era lo único que tenía para hacer fletes y caramba, yo digo, este hombre va a vender la camioneta porque todos los que estaban en ese paso, los catecúmenos viven los pasos, y el último paso de los catecúmenos es volver a ir a Tierra Santa en el río Jordán y renovar su bautismo, como si los estuvieran bautizando de nuevo pero es renovar su bautismo y empieza una vida de perfección, de santidad, esta gente vendió todo, yo me quedé loco, los chicos que estaban en esa comunidad vendían los celulares, tenían que entregar los dólares, quedarse sin nada, ah caramba, y después eso lo llaman el botín, llega el catequista que es otro tipo de catequista, es el que lleva a la comunidad, no los catequistas que dan primera comunión y confirmación, esto es otra cosa más profunda, llega el catequista y entrega el botín, bueno padre, aquí está el dinero de lo que se vendió, ahora usted tiene que ir a los pobres a repartirlo con dos testigos de nosotros, y yo me acuerdo que yo me fui por toda esa vía rubio, por las aldeas de Perico, quien necesita operarse, hicimos un censo y yo entregué la plata de ellos, la entregué yo a esa gente, quien necesitaba comprar lentes, quien necesitaba operarse de algo, todo eso se hizo con el dinero de esa comunidad de más o menos unos 20 hermanos, y ellos no son monjas ni son curas, son hombres casados con hijos y mujeres casadas con hijos que viven en comunidad, cada uno en su casa pero se congregan en Puente Real para vivir la fe, ese es el reino de Dios, pero si llega un papa, yo a veces me pongo a pensar donde llegara un papa y dijera de ahora en adelante todos en la iglesia voto de pobreza total, ¿cuántos quedaríamos? ¿quién se atrevería a irse para un seminario? ¿quién querría ser sacerdote? ¿las cosas cambiarían? y entonces ahí lo que dice el papa Benedicto 16, quedaríamos una minoría de cristianos, quedaríamos una minoría de cristianos cuando se vuelva a cumplir lo que vivían los primeros cristianos, porque ahora el reino de Dios no es buscar un cura a mi medida, no, ay es que me voy cuando el padre tal porque es que como el padre tal habla tan bonito, no, el reino de Dios es ir a mi comunidad o voy a una parroquia que no sea mi residencia pero ir siempre a esa comunidad, hacer comunidad en esa parroquia, eso es el reino de Dios, no los turistas religiosos que tenemos en todas partes, el domingo, el primer domingo de mes me voy para Tucacas a misa, el segundo domingo de mes me voy para Los Taques, estoy hablando de Falcón para no decir nada de San Cristóbal porque me he hecho enemigos, me voy para Tucacas, el otro domingo para Los Taques, el otro domingo me voy para Morrocoy y el otro domingo voy para Santana de Coro, no, tengo que ir siempre a mi comunidad parroquial, yo puedo vivir en Capacho y hacer comunidad parroquial en Sorca pero soy un feligrés de Sorca, entonces todo esto nos lleva al examen final y el examen final no es lo que piensan los hermanos evangélicos, no, los hermanos evangélicos piensan que el examen final es que salió San Pedro a la puerta al cielo, a ver Padre Escalante, dígame de memoria el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, cómo no San Pedro, se lo voy a decir, había un padre que tenía dos hijos, uno menor y uno mayor, el hijo menor pidió la parte de su herencia, ese es el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, eso no es el examen final, el examen de final es el que hemos escuchado hoy, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y fuiste a visitarme, esa es la peor que nadie cumple, estuve preso y fuiste a visitarme, estuve enfermo y fuiste a verme, no, ese es el examen final, no es saberse de memoria la palabra de Dios, no, y entonces los que no saben leer y escribir no van a entrar al cielo, no, todos nuestros antepasados no sabían leer y escribir aquí en Gochilandia y están en el cielo porque fueron santos y la cosa más brava que yo le he escuchado a Cristo, ni siquiera lo que le decía a los fariseos, la cosa más brava que yo le he escuchado a Cristo es el Evangelio de hoy, ustedes vayan malditos, esa es la peor palabra y que venga de Dios, malditos, quien es un maldito según este Evangelio, quien es un maldito según este Evangelio, el que no da de comer al que le pide, el que no da de beber al que le pide, el que no viste al desnudo, el que no visita al enfermo, el que no visita al preso, pregúntese usted, yo soy un bendito o soy un maldito, tenemos que asustarnos, que el Señor le diga maldito al egoísta, que el Señor le diga maldito al miserable, que Dios le diga maldito al pichirre, al agarrao, es un maldito y por eso el miserable nunca va a prosperar, el miserable nunca va a prosperar, el reino del Dios es eso, la generosidad, la solidaridad, la sensibilidad social, no para convertir el trabajo de las parroquias en trabajo social, ya lo dijo Benedicto XVI asustado, me asusta que muchos sacerdotes religiosos y laicos estén haciendo el trabajo social que les corresponde a otros, no, y cómo sería esto de convertir lo que hacemos en trabajo social, pues el fanatismo para figurar, para que me tomen una foto, aquí hay un movimiento en San Cristóbal que tuvo mucho boom en el 2016 y una de las cosas es mi ayuno por tu desayuno, algo así, y hubo un día en que habían cinco parroquias en el hospital central con más de dos mil arepas y no habían dos mil personas para darle dos mil arepas, pero era ver qué parroquia llevaba más, qué parroquia se hacía más famosa, eso no es el reino de los cielos, el reino de los cielos es otra cosa, el reino de los cielos es dar que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, ese es el reino de los cielos, pero a mí me asusta mucho ese maldito y el reino de los cielos también es hagan amigos que los reciban en el cielo, yo no me acuerdo la cita bíblica pero yo lo leí un día en el antiguo testamento, en mi mesa se sentarán los desvalidos y los sin razón, en mi mesa se sentarán los desvalidos y los sin razón, eso lo leí hace mucho tiempo pero no me acuerdo la cita bíblica porque era un muchacho, yo en Puente Real tenía una señora que era sin razón, es decir, los que están un poco dementes y los desvalidos y ella se llamaba Margarita, ya se murió, pero Margarita me hacía feliz la vida a mí cuando se sentaba, yo me sentaba por este lado sentaba José que era un tuertico que yo tenía en la casa cura y por este lado se sentaba Margarita, ellos eran los que me acompañaban a mí a mediodía al comedor cuando llegaba de los colegios todo estresado pero yo gozaba un puyero porque Margarita me hacía reír y el loco peleando con Margarita me hacía reír entonces en mi mesa se sentarán los desvalidos y los sin razón, ustedes no se imaginan la satisfacción y la felicidad que siente uno al tener un Cristo en su mesa, al tener un Cristo en su mesa pero no a nosotros nos interesa tener en la mesa al padre ay padre yo veo él cuando me visita para hacerle una comidita eso pone en la casa como un palacio no pero al pobre en un plato plástico en un vaso plástico para que no me contamine mi familia no cuando yo era niño yo soy de la ermita y por la ermita vagaba la cieguita Fermina una cieguita que se llamaba Fermina ella iba por las paredes de la ermita y llegaba pero ella ya sabía donde le daban y donde no le daban pero por la cuadra mía eso se iba full sobre todo por esta época de navidad siempre se le daba la yaca a Fermina y todo el mundo recibía a Fermina yo me acuerdo de todos esos mendigos de la ciudad Tusa había uno que le decían Tusa todo el mundo le daba comida a Tusa pero ahora les echan un balde de agua ahora los insultan y los corren entonces asústense ustedes que me escuchan por la radio hoy Cristo es el que está hablando malditos vayan al fuego eterno con el diablo y sus secuaces porque tuve hambre y no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber estuve desnudo y no me vistieron estuve enfermo y no fueron a visitarme estuve preso y no fueron a verme cuando alguien cae preso todo el mundo lo detesta cuando alguien cae enfermo con una enfermedad contagiable todo el mundo lo detesta no yo puedo dar testimonio cuando estuve enfermo de COVID ni mi familia me detestó ni los padres del Opus Dei los sacerdotes del Opus Dei nunca tuvieron miedo ni asco me llevaban la comunión y fueron los que me confesaron el padre Miguel Franceschi no dejó de ir un día al centro clínico a llevarme la sagrada comunión todos los días después todo el mundo todo lo demás con miedo y con angustia que no nos podemos contagiar y yo me contagié por ayudar también a un padre que estaba contagiado porque estaba en la salida de la policlínica el médico le había cobrado 180 dólares por la consulta ya él no tenía para las medicinas y gracias a Dios como cosa de Dios ese es el reino de Dios yo había inaugurado una farmacia y llamé al dueño mire hay un padrecito que no tiene para el tratamiento usted me lo fía en ese momento era un millón de pesos y no lo teníamos y yo monté al padre al carro vamos con el amigo mío que le inauguré la farmacia y esa fecha según el centro clínico fue cuando me contagié y ese es el reino de Dios no tenerle miedo a la lepra Cristo curó a 10 leprosos y no le estuvo asco pero nosotros le tenemos asco hasta a nuestro propio padre a nuestra propia madre cuando están enfermos y hay que limpiarlos y bañarlos malditos insisto en esa palabra maldito maldito el que no da de comer a nadie maldito el que es pichirre hasta para dar agua maldito el que no tiene tiempo para un enfermo o para un preso eso lo dice Cristo entonces el reino de Dios es el amor el reino de Dios es el perdón el reino de Dios es la verdad el reino de Dios es la tolerancia y este papa nos muestra el reino de Dios y lo tratamos de comunista lo tratamos de socialista no ese es el reino de Dios de pie rezamos el credo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María la Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oremos por la iglesia que es la visión del reino de Dios en la tierra desde un templo bien hecho los templos tienen que ser hermosos porque es la visión beatífica del reino de Dios para que también el amor sea la visión del reino de Dios entre los cristianos roguemos al Señor por Venezuela para que crezca la fe y seamos una nación próspera y vivamos el reino del amor la civilización del amor entre nosotros y no nos utilicemos ni nos aprovechemos los unos de los otros roguemos al Señor por nuestras familias para que nuestros hijos se eduquen en la práctica de las obras de misericordia roguemos al Señor por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario roguemos al Señor por la paz de Israel y Palestina de Ucrania y Rusia por la paz de los países que están en guerra por la paz de Venezuela por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva al mundo roguemos al Señor por esta joven Mariana Camargo que está cumpliendo 15 años para que el Señor le permita crecer en la fe y seguir como ejemplo a María por la doctora Erika y la doctora Goretti que están celebrando la vida para que sigan siendo apóstoles dentro de su parroquia y también testimonio en su profesión y en su familia roguemos al Señor por la salud de los que están enfermos especialmente el padre Osvaldo García Capochi y todos los enfermos roguemos al Señor por los que ya murieron en especial los difuntos de la familia Escalante Buitrago los sacerdotes difuntos el padre Stephen Harnim el señor Raúl Méndez el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Nelson Molina en el segundo día Guillermo Antonio Bermúdez cuarto día todas las almas del purgatorio roguemos al Señor en silencio hagan sus oraciones Padre bueno y amoroso atiende nuestras plegarias por medio de tu hijo rey y señor de nuestra historia tú que vives y reina si eres Dios por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe tiene ahora el ofertorio presentamos el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor para ofrecerse por nosotros bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar bendito sea el Señor por este pan y por el vino que acercamos al altar tres características también del reino de Dios son la verdad la bondad y la belleza por eso nuestros templos siempre tienen que ser hermosos nuestras obras siempre tienen que ser buenas y la mentira nunca puede estar en un cristiano oren hermanos para que este sacrificio mío y vuestro les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso al ofrecerte el sacrificio de la reconciliación humana te rogamos Señor que Jesucristo tu Hijo conceda a todos los pueblos los bienes de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque consagraste Sacerdote Eterno y Rey del Universo a tu Hijo Unigénito nuestro Señor Jesucristo para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera entregar a tu majestad infinita un reino eterno y universal reino de la verdad y de la vida reino de la santidad y de la gracia reino de la justicia del amor y de la paz por eso con los ángeles y los santos todos cantamos el himno de tu gloria santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo Viene ahora el momento más santo de la misa Este pan y este vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús Que se ofrece al Padre Dios por nosotros Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Mírenlo Señor mío y Dios mío yo te adoro Pero aumenta mi fe La fe de mi familia La fe de los radioescuchas La fe de mi país Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir Y nos haga invisibles a la maldad de los hombres Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de estar en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Con el Papa Francisco nuestro obispo Mario su auxiliar Juan Alberto Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Que tomemos conciencia y vivamos como ciudadanos del reino de Dios Y no como esclavos de este mundo llenos de odio y de rencor Y así con Santa María reina del amor San José los apóstoles Cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos San Miguel Arcángel San Benito Abba Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Somos los hijos de Dios Por lo tanto quien cree en Cristo es reino de Dios Es presencia de Dios en el mundo Digamos la oración que Cristo Rey enseñó para comunicarnos con el Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz, la unidad, la salud Y el deseo de ir a misa todos los domingos del año Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz y la salud de Dios Esté siempre con ustedes Intercambien el saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Mirenle aquí está oculto en la apariencia de pan Él es nuestro médico y nuestra medicina El Cordero de Dios Que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes Convidados a este reino Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya basta Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie para la vida eterna Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por él y por todos los sacerdotes católicos Los que no van a comulgar y ustedes en casa Digan esta oración Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén Los que van a comulgar se acercan por el centro Y los demás se unen al canto Amén Amén Amén. Adoremos a Jesucristo, rey del rey, y que todo pueblo le sirva. Amén, amén. Adoremos a Jesucristo, rey del rey, y que todo pueblo le sirva. Amén, amén. Porque eres Hijo de Dios, y eres Hijo de María. Porque eres Palabra Eterna, de carne vestida. Adoremos a Jesucristo, rey del rey, y que todo pueblo le sirva. Amén, amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, siempre hágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, ojo en Jesús, óyeme, y dentro de tu chaca, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte. Amén, amén, amén. En silencio, demos gracias. Mañana hay que ir a la iglesia, domingo, día de Cristo rey, hay que ir a misa, en familia. Si ese es mi rey, yo voy a misa. Si el fútbol es mi rey, si la política es mi rey, si el mundo es mi rey, no voy a misa. Porque a veces pareciera que hemos convertido en religión la política y los deportes. El deporte es muy bonito, y la política es la oportunidad de participar en los debates de una sociedad. Pero primero Dios, Cristo rey. Si yo tengo como rey a Cristo, voy a misa. Aquí hay misa los domingos en la capilla de María de Jerusalén, a las siete de la noche. A las siete y media. Así que pueden venir. En Monterrey tenemos a las nueve y media de la mañana, a las once de la mañana, a las cinco y media de la tarde y a las siete de la noche. En la UNED, a las tres de la tarde. Y mañana hay un homenaje a Cristo rey en todas las parroquias. Hay altares, hay procesiones. Hay que ir. Así que no dejen de hacerlo. Ya muchos han venido a comprar el almanaque católico del 2024. A cinco mil pesos, más barato que en toda la ciudad. Así que vengan a Radio Natividad. Así vienen, le hacen la visita al Santísimo en la capilla. Ven la reliquia de la Virgen, que no la tiene toda iglesia. Y está aquí un pedacito del velo de la Virgen. Y compran el almanaque para que lo regalen. Es el mejor regalo que pueden hacer a alguien en Navidad. Padre, venga al taller y me echa una bendición, porque me cayó la pava. Y llega uno al taller. Lo primero que hay es un almanaque con una mujer en hilo dental rojo. Claro, tiene la pava, se le cayó la pava. Claro. Qué bonito es que uno llegue a un sitio y encuentre algo religioso. Y el almanaque trae algo religioso. Y por cinco mil pesos no se van a arruinar. Así que vengan a Radio Natividad y consiguen el almanaque católico. Nos ponemos de pie y decimos todo, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, San José, gracias. Gracias, San José, gracias. Pidamos por la diócesis que ya va cerrando esta actividad sinodal que se ha tenido durante este año. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompañe y proteja siempre. De de sus casas, regálenme la bendición. La Santa Misa de Cristo Rey acaba de terminar en Radio Natividad para que comiencen ustedes a ser auténticos ciudadanos del Reino de Dios. Podemos irnos en paz. Canto de salida. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que hace por amor. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.